¿Existen los viajeros en el tiempo? ¿Estamos siendo visitados por turistas del futuro que traen profecías? Observen esta fotografía. Lo que ustedes ven es la imagen de Los Ángeles en el año 2188, más o menos, según este joven que asegura ser un viajero del tiempo. Para muchos es un gran fraude, para otros, si existen los viajeros en el tiempo, ya están aquí. Y esta noche, en Más Allá, van a conocer casos y van a conocer algunos elementos que nos llegan a pensar en que tal vez sea posible. Alejandro Bernal El sueño de la humanidad siempre ha sido viajar en el tiempo, volver atrás, estar de alguna manera en momentos históricos. ¿Qué harían ustedes? ¿Viajarían a conocer a Jesús de Nazaret? ¿Volverían en el tiempo y matarían a Hitler antes de que nacieran, como muchos han especulado? ¿O irían a conocer a los dinosaurios? Para muchos son simplemente ficciones. Sin embargo, hay gente que dice que si en algún momento los seres humanos vamos a poder, en el futuro, viajar en el tiempo, pues ya están acá. Y muchos dicen que los ovnis, los objetos voladores no identificados, no son nada más que sondas del futuro o turistas del futuro. Muchos otros dicen que si hay viajeros en el tiempo, ya intervinieron. Y otros aparecen en redes sociales diciendo, sí, soy un viajero en el tiempo y es real. Johanna, ¿qué piensa usted del tema de esta noche? Don Esteban, un tema bastante polémico, porque así como muchos creen en la posibilidad de viajar en el tiempo, otros tantos no. Y ahí entra la controversia. ¿Qué tan ciertas son estas historias? ¿Qué tan ciertos son los testimonios de personas que aseguran venir de otros tiempos, traer mensajes, incluso avanzar en algunas tecnologías? Pues lo iremos viendo alrededor del programa y con estas historias que tenemos, porque lo que sí es cierto es que así, como cabe la posibilidad de que existan estos viajes en el tiempo, muchas otras historias que se han popularizado, sobre todo en Internet, pues resultan ser falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de contenido. Bueno, y nos acompaña Alejandro Bernal, que tiene un canal buenísimo que se llama Mandrágora Misterios. Alejandro, usted ha investigado muchísimo este tema. ¿Qué piensa de los viajes del tiempo? Yo creo, Esteban, que hacen parte de una de las posibilidades que más nos ha fascinado como especie humana, esa posibilidad de poder ir al pasado, quizás enmendar algún error que hayamos cometido, evitar una gran catástrofe, o incluso aprovechar la posibilidad para conocer a un familiar o a nosotros mismos cuando éramos más niños, y otras personas que vislumbran esa oportunidad de ver el progreso, el futuro de nuestra especie. Yo creo que es algo que nos apasiona, algo que nos intriga y que sobre todo en los últimos años ha tenido mucha fuerza a través de las redes sociales y de YouTube. Pues sí, Esteban, también nos acompaña Johanan Díaz, quien está desde México con nosotros para hablar de este tema. Johanan, un saludo para usted. ¿Y qué opina? ¿Existen para usted los viajes en el tiempo? Pues muchas gracias por la invitación, Johanan, y a los compañeros que se encuentran en estos momentos ahí en el plato. Y mira que hay muchas referencias a lo largo de la historia de personas que se aseguraría que han tenido la tecnología para viajar en el tiempo. Hay casos del año 2180, del 18053, que es uno de los casos más destacados en la República Mexicana, de mexicanos que estaban en ese año, regresaron al pasado a 1960 y dieron ahí un tremendo mensaje que más adelante se los estaré compartiendo. Pero nos damos cuenta entonces que a través de las películas de ficción, a través de la literatura, siempre el viajar en el tiempo ha sido un tema recurrente y ha sido un tema porque siempre queremos componer las cosas que hemos hecho mal en el pasado o queremos ir a esos puntos históricos que siempre han hecho que nos maravillemos ante los acontecimientos históricos. Bueno, nuestro equipo de Más Allá ha preparado una nota para que empecemos a viajar nosotros en las posibilidades de estar en otro lugar, en otro tiempo. Viajar al pasado, recorrer el futuro, detener catástrofes y guerras, cambiar el destino. La posibilidad de viajar en el tiempo ha sido un sueño de la humanidad que persiste hasta nuestros días. Un sueño que ha servido de inspiración a películas como La Máquina del Tiempo, de 1960. Inspirada en la obra del escritor británico H.G. Wells o Regreso al Futuro de 1985 con Michael J. Fox. Lejos de la ficción, algunas personas afirman haber viajado en el tiempo como Eno Alaric, conocido en TikTok como Arroba Radiant Time Praveller, quien afirma ser un viajero del tiempo. Asegurando que el mundo se podría estar acercando a su final y que una especie alienígena muy hostil se prepara para invadir la Tierra. Lejos de estas especulaciones existen casos sorprendentes de supuestos viajeros en el tiempo. Testimonios inquietantes que analizaremos esta noche en Más Allá. Muchas historias que llaman la atención y yo sí quiero, Alejandro, empezar por esta, la del famoso TikToker que el año pasado fue tendencia a través de redes y a través de los medios de comunicación porque en su cuenta decía que venía del pasado, que traía algunos mensajes, incluso dio un poco de mensajes apocalípticos también para nuestros tiempos. ¿Usted qué piensa de este personaje? Y quiero ser muy directa, ¿cree que es real o cree que solamente está utilizando una fachada para llamar la atención del público? Yo creo que hoy en día con la capacidad de cómputo que tenemos de poder falsificar muchas cosas a través de programas de edición, es bastante sencillo no solamente mostrar posibles evidencias de viaje en el tiempo, sino sobre todo de hacerse viral en específico en redes como Tik Tok y es en específico en esta red social donde se han vuelto populares personajes como uno que se hizo muy conocido a finales del año pasado, el World Cup Time Traveler, un tipo que decía haber predicho la final de la Copa del Mundo, que a propósito la predijo mal porque dijo que la final iba a ser Brasil-Francia y que Brasil iba a ganar y eso nunca sucedió. Otro muy popular y que ganó gran relevancia también hace unos años en época de pandemia, el último sobreviviente, un hombre que deambulaba a través de una Madrid desolada aparentemente en unos años venideros, pero que al menos desde mi punto de vista básicamente es contenido viral que se hace únicamente para llamar la atención, pero que al menos desde mi perspectiva no tiene ningún tipo de cimentación ni desde el punto de vista de la ciencia ni tampoco del argumento de estos creadores de contenido. Al margen de todo esto, Alejandro, de estos que son falsos viajeros del tiempo, hay que decirlo de una vez, son gente que llama la atención y se vuelven populares. Al margen de eso, Johanan, sí que hay casos raros que han sucedido en el mundo y sobre todo en México, ¿no? En México hay el que usted nos comentaba. Exactamente. Mira que yo conocí esta historia en el año 2019. Una persona a través de redes sociales me contactó y me dijo que, bueno, pues había conocido a una persona, a un viajero del tiempo del año 18,053. Es el único caso que se tiene documentado en la República Mexicana. Este personaje del futuro va al año o a la década de los 60 y se contacta con uno de sus familiares, es decir, era como el bisabuelo, me parece. Entonces, bueno, pues ahí entran en comunicación, pero aquí lo importante de este caso que se sale un tanto de lo normal de los viajeros del tiempo porque este viajero del futuro cuando va al pasado adquiere la apariencia del familiar, del amigo, o sea, de con quien se reunía tomaba esa apariencia y cuando la gente los veía entonces pensaban que eran gemelos. Este dato es bien importante porque no tenía como que una fisionomía original, no, sino que iba adquiriendo la de la persona con la que deseaba él entrar en contacto. La reunión se dio en el centro histórico de la Ciudad de México, mencionan en qué restaurante, mencionan en qué hotel se quedaba este personaje y bueno, pues él le habló al testigo que en el año 18.053 la gente vivía en una especie de pirámides muy grandes donde alcanzaban a entrar 150.000 personas. Era lo único que había y eran una especie de pirámides gigantes lo que le aseguró. Le mencionó también que la conformación de los continentes era completamente distinta, pero no quiso ahondar en ese tema porque le dijo que no era tiempo y que no entendería lo que en un futuro había pasado, pero le dio a entender que había ocurrido una guerra, una devastación por el ser humano y que el armamento que ellos habían utilizado para destruir a un alto porcentaje de la humanidad en ese 18.053 lo tenían en museos. Esto es importante porque, reitero, como que se sale de la lógica normal de los viajeros del tiempo, pero tampoco estoy diciendo que sea auténtico, que sea real esta historia, pero sí nos da algunos visos de lo que nos han dicho y de lo que vamos conociendo a nivel internacional sobre este asunto de los viajeros del tiempo. A mí me llamó mucho la atención de ese museo donde estaban puestas esas armas de destrucción masiva y que a partir de ese incidente que provocó la muerte de millones de personas a nivel mundial, el ser humano realmente había entendido que la guerra, el odio, no era el camino para seguir adelante. Entonces, para ese viajero del futuro del 18.053 había un antes y había un después, pero que muchos de los de ese tiempo del 18.053 veían con mucho respeto todo lo que había ocurrido en el pasado y no lograban entender el comportamiento del ser humano tan agresivo y siempre hacia la defensiva. Eso es lo que menciona este viajero del tiempo. Qué dato tan curioso, qué historia tan misteriosa y como decía Johanan, pues ahí están los testigos y pues él cuenta esto, sin embargo, pues también aclara que no puede asegurar que es tan auténtica esta historia. Yo por ahora les recomiendo este libro que se llama No nacimos pa' semilla de Alonso Salazar del editorial Penguin Random House. Ahí está una edición de bolsillo que ustedes la pueden encontrar en cualquier librería del país. Nosotros ya regresamos en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los viajeros en el tiempo. Si usted nos está viendo por YouTube, por favor, colóquenle like, la manita así, comparta el contenido, comente todo lo que quiera, en el chat dicen un montón de cosas, no se peleen y me gustaría decirles que si les gustan estos programas de misterio, también hay un canal pero de podcast que se llama Los Audios de Cruz Escribente. Usted escribe Los Audios de Cruz Escribente y ahí hay lo mismo que en Más Allá pero en podcast. Y si hay un caso extraño que tiene que ver con el viaje en el tiempo, un caso que ha sido muy popular que ha investigado Alejandro Bernal que está aquí al lado mío es el famoso proyecto Montauk que vamos a ver a continuación aquí en Más Allá. El proyecto Montauk es una serie de supuestos experimentos secretos del gobierno de los Estados Unidos llevados a cabo en el Camp Hero o Estación de la Fuerza Aérea de Montauk en Montauk, Long Island con el propósito de conseguir viajar en el tiempo. Esta historia se conecta con el testimonio de Preston Nichols autor de una serie de libros en los que afirma poseer pruebas de experimentos que buscaban transportar personas y objetos en el tiempo. De acuerdo con Nichols científicos estadounidenses han logrado transportarse parcialmente por el espacio-tiempo una afirmación que el ufólogo Jacques Vallée cree que son parte de las historias más sorprendentes de todos los tiempos el experimento Filadelfia. El experimento de Filadelfia es el nombre que le dio el ufólogo estadounidense Morris K. Jessop a un supuesto experimento secreto llevado en los astilleros navales de Filadelfia, Estados Unidos durante el 28 de octubre de 1943 en el cual el destructor escolta de la armada U.S. Eldridge habría sido invisibilizado electrónicamente contra los dispositivos enemigos e involuntariamente habría sido teletransportado unos 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk, Virginia. Considerado por muchos como un engaño este evento sigue llamando la atención de los fanáticos del misterio y las teorías conspirativas. ¿Qué esconde el proyecto Montauk? ¿Los gobiernos esconden la máquina del tiempo? Lo analizamos aquí en Más Allá. Esto sí que es una teoría conspirativa donde se involucra el gobierno de los Estados Unidos con unas características bastante particulares y es hacer experimentos con personas que tienen capacidades de telequinesis, de telecomunicación y se supone que en este lugar se utilizaba para hacer experimentos precisamente y probar si se podían hacer esos viajes en el tiempo. Como decía Esteban, Alejandro sabe bastante de este proyecto y queremos Alejandro que nos explique primero de qué se trataba esto, para qué se utilizaba la base y qué tipo de experimentos se llevaban a cabo allí. Bueno, hay algo muy interesante lo que ustedes vieron hace unos minutos a través de la nota que pudimos observar fue lo que inspiró el argumento de esa serie tan famosa de Netflix Stranger Things que a propósito ha sido muy laureada y muy mentada en los últimos años y aquí la figura fundamental es Preston Nichols este hombre quien afirma haber hecho parte de los experimentos que se hacían en el marco del proyecto Montauk que buscaban a través de esta iniciativa poder potenciar las capacidades psíquicas y de precognición de personas que tuviesen esas habilidades poder crear algo que ellos denominaron como una especie de túnel en el tiempo poder realizar viajes a través de él y otra de las facetas muy importantes intentar comunicarse con seres o civilizaciones de otras partes del cosmos lo que nos dice Preston B. Nichols en varios de sus libros es que hacia la década de los 60 estuvieron realizando una serie de experimentos en esta zona en Montauk en Long Island en el estado de Nueva York básicamente lo que dice Nichols es que esta era una base subterránea utilizaron unas instalaciones en tierra pero en realidad los experimentos se hacían bajo la superficie Nichols comenta algo que a mí me parece realmente terrorífico se llevaban algunos habitantes de calle o indigentes como decimos aquí en Colombia los utilizaban para realizar experimentos como una especie de cobayas humanas y hay un personaje que es muy referenciado por Nichols Stuart Smithlow de acuerdo a él uno de los psíquicos más poderosos que había observado él junto a la ayuda de otras personas que tenían estas capacidades de precognición destacadas estuvieron realizando varias experiencias en las cuales terminaron abriendo un túnel en el tiempo en el cual terminaron realizando viajes y a través del cual incluso pudieron establecer comunicación con un ser que realmente les produjo bastante terror de otra parte del universo es bastante curioso todo esto que sucedía precisamente en esa base militar y yo sí quisiera preguntarle a Johanna en algo y es que se supone que después de la guerra fría pues este experimento paró que esta base ya no se utiliza para lo que supuestamente se utilizaba antes y que está abandonada incluso se dice que alrededor o parte del territorio que ocupaba esta base fue utilizada para hacer una especie de parque de diversiones pero muchos otros teóricos de la conspiración plantean que todavía allí se llevan a cabo experimentos Johanna ¿qué nos puede decir respecto a esto? Claro mira como ocurre siempre con este tipo de experimentos son sacados con presupuesto negro como se les nombra es decir que se justifica para otra cosa y de repente el gobierno desvía esos recursos para la investigación y como ustedes bien lo han dejado asentado siempre el viajar en el tiempo el poder hacer la teletransportación o esta parte que siempre nos va a llamar la atención visualizar lo que el enemigo está haciendo y hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos principalmente ha invertido millones de dólares en hacer todo lo necesario para esta parte de la visión remota para el viaje a través del tiempo para personas que tienen esas capacidades psíquicas especiales y que les puede ayudar para entender qué es lo que está haciendo el enemigo y muchas de esas bases que en su momento fueron utilizadas como también lo han mencionado ustedes quedaron en el completo abandono y muchas de ellas pues ya ni se sabe o se perdió la historia de cada uno de estos sitios pero lo que sí nos debe de quedar muy claro que en muchas de las ocasiones esas bases que son ultra secretas de repente ya a la fecha todo mundo las ubica todo mundo las conoce todo mundo sabe perfectamente quiénes trabajan qué es lo que hacen y qué tipo de investigaciones o avances se están realizando pero esto también nos debe de llevar a muchas reflexiones que si Estados Unidos ha estado detrás de todos estos proyectos del viaje a través del tiempo y el entender cómo funciona esa física esa mecánica cuántica para lograrlo quiere decir que seguramente van muy avanzados y hay que recordar aquí un dato muy importante de nuestro querido amigo Juan José Benítez con la saga Caballo de Troya que él asegura que se desprende de investigaciones muy avanzadas de los Estados Unidos que logran crear el viaje bueno la máquina para viajar a través del tiempo y ellos inmediatamente se van a conocer a Jesús de Nazaret entonces nos damos cuenta que aparentemente se tiene la tecnología aparentemente se tiene todo desde el ámbito teórico físico y práctico para realizar los viajes en el tiempo pero aquí también los físicos nos dicen hay que tener mucho cuidado porque no es así nada más de que tú te vayas al pasado y ya sino que a través de esta física entonces nos dirían que es un tanto peligroso realizar esos viajes sí y es impresionante y hay unos casos aparte de este proyecto Montauk que para muchos vale la pena decirlo es una leyenda hay unos videos de gente que investiga a estas personas pero de todas maneras llegan al final a popularizar tanto la historia que se convierten en películas series hay una película muy famosa del experimento de Filadelfia y está pues claro Stranger Things y hay un montón de cosas más que se basan en todo lo que se narró de lo que supuestamente sucedía en Long Island aparte de eso hubo un viajero del tiempo que fue muy popular a inicios de los años 2000 una historia que también ha inspirado cantidad pero cantidad de libros y cantidad de documentales les estoy hablando de John Tytor y esta es su historia si existe una historia asombrosa sobre viajeros en el tiempo es la de John Tytor un incidente que inició el 2 de noviembre del año 2000 cuando unos extraños mensajes empezaron a ser registrados en los foros del Time Travel Institute cuando un usuario identificado como Time Travel 0 escribió un mensaje detallando los seis mandamientos esenciales para construir una máquina del tiempo que asombraron a los internautas un par de meses después el extraño cambió su nombre por John Tytor quien afirmó provenir del año 2036 y ser un militar norteamericano destacado en la MacTale Air Force Base de Tampa Florida para verificar su procedencia Tytor entregó detalles desconocidos del computador IBM 5100 y fotografías de la supuesta máquina del tiempo gran parte de su actividad consistió en advertir a todos que su país entraría en un periodo prolongado de malestar social y revueltas callejeras justo después de las elecciones presidenciales de 2004 predicciones inexactas que le hicieron perder credibilidad una de las IPs de las que Tytor escribía sus pods fue geolocalizada en Kissimmee Florida lo cual ha llevado a muchos expertos a concluir que todo fue una idea de un hombre llamado Larry Haber al margen del posible fraude la historia de John Tater es la del primer viajero del tiempo que se popularizó en internet este caso es muy famoso porque se ha vuelto tan popular que tiene el libro incluso tiene unánime hablando precisamente de todos estos viajes o viajeros en el tiempo pero Alejandro que podemos decir de esto porque si hay algo claro es que este señor se atrevió también a hablar de algunos mensajes que traía desde el futuro diciendo que Estados Unidos se iba a dividir de otra manera que iba a haber una guerra nuclear en el 2015 que además también aseguró que los Juegos Olímpicos se iban a terminar y que nunca más iba a volver a existir esta competencia que decir de este personaje bueno yo me atrevería a decir que John Titor es quizás el viajero en el tiempo más popular de los últimos 20 años el primer gran viajero en el tiempo viral de internet un hombre que se hizo muy popular a través de unos foros hace más de dos décadas en la gran red y sobre todo algo que hizo en su momento que fuera muy llamativo su mensaje es que aparentemente era un hombre con conocimientos técnicos y científicos porque describía el artefacto con el que viajaba con unos términos relativamente complejos el tema es que este caso ha perdido mucha veracidad precisamente con el paso de los años porque varios de sus vaticinios nunca se cumplieron dijo que Estados Unidos iba a entrar casi que en una especie de guerra civil después de las elecciones del año 2004 también vaticinó una tercera guerra mundial para el año 2015 ya estamos en 2023 y al menos no oficialmente no ha ocurrido nada de esto así que yo creo que es básicamente una de esas leyendas urbanas que se hizo muy popular en internet y que tenemos sus digamos en nuestros días podemos ver el legado de esta leyenda que hace dos décadas fue muy popular en internet sí antes de irnos a comerciales y presentarles este libro y después volvemos con Johanan que vamos a tratar otro tema interesante hay una cosa que me parece que quería apuntar y es que John Titor fue muy famoso porque mostró los planos o los de alguna manera información que la gente no conocía de un computador muy antiguo que era el IBM 5000 y eso realmente sí fue real o sea sacó unos documentos que la gente empezó a decir esto puede ser cierto porque además él decía que había estado en 1976 y había viajado al año 2000 y que por eso conocía esos planos que estaban cobijados por las leyes de los Estados Unidos que los guardaban como secreto corporativo o como cuando alguien va y patenta o sea estaban escondidos por las patentes y él los reveló entonces dijeron si es alguien que por lo menos tiene un conocimiento técnico avanzado el argumento sobre eso era que Titor había tenido que viajar hacia la década de los 70 para obtener este material este computador IBM para poder solucionar un error informático que se iba a suscitar en la década de los 30 y bueno era un viajero un soldado que había tenido que realizar esta travesía en el tiempo para poder salvaguardar el futuro de nuestra especie claro y eso fue lo que lo hizo famoso precisamente porque ya después empezaron a dar cuenta oiga si esa información es real y por eso la gente empezó a seguirlo pero hay otro dato que a mí me parece bastante curioso y es que dentro de la información que él reveló también dio las líneas de la supuesta máquina del tiempo que además cuando desapareció otro personaje lo que hizo fue ir con esos planos patentarlo y seguramente si en algún momento de la vida llegan a ser funcional pues se va a hacer millonario este personaje bueno ya volvemos con Johanan Díaz vamos a hablar más de estos viajes del tiempo por ahora los dejo con este libro vean se llama una mentira perfecta seis mansiones seis personas que quieren matar a alguien y una víctima los secretos de todo esto está en este libro de Planeta de Libros nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá continuamos en Más Allá con este programa sobre viajeros del tiempo y seguimos con una historia bien particular la aparición de Versalles véanla y ya la analizamos la posibilidad de viajar en el tiempo ha obsesionado la humanidad desde épocas remotas desatando centenares de historias casos sorprendentes de viajeros del tiempo que se acumulan desde hace siglos casos como el llamado incidente de Moberly Jordan o la aparición de Versalles un evento que ocurrió el 10 de agosto de 1901 en los jardines del Petit Trianon a las afueras de París y que involucró a dos mujeres Charlotte Anne Moberly y Eleanor Jordan ambas aseguraron experimentar una anomalía temporal que les permitió ver a María Antonieta y otras personas de la misma época después de investigar la historia del palacio y comparar la descripción de su experiencia en 1911 ellas publicaron su trabajo en un libro titulado Una Aventura que se popularizó rápidamente historias que siguen repitiendo en la actualidad a través de las redes sociales aún así científicos como Carl Sagan y Stephen Hawking afirmaron que un viaje en el tiempo es imposible ya que no existen evidencias de visitantes del futuro mito o realidad ¿por qué nos obsesiona viajar en el tiempo? lo analizamos aquí en Más Allá Bueno, ese caso sí es increíble unas personas en Francia en el siglo XIX a finales afirman en algún momento entrar con una especie de trance o estar en una ruptura temporal y poder viajar nada más y nada menos que al momento anterior a la revolución francesa y conocer a ciertos nobles y ver incluso a la reina María Antonieta aquella que perdió la cabeza aquella que fue decapitada después de la revolución estas historias son muy interesantes porque algunas parecen mezclar el mito con la realidad recuerdo por ejemplo el caso del monje Virila de San Virila que se quedó dormido supuestamente y se despertó 300 años después y viajó este hacia el futuro pero también me recuerdan muchos casos Johanan de personas que dicen que están en un momento de sus vidas y pasa algo bien sea ligado al fenómeno ovni bien sea en un lugar como la zona del silencio en México y entonces hay como una especie de grieta o ruta en la cual pueden ver el pasado por unos segundos es bastante interesante claro tanto puede ser Esteban que vean una luz que se acerca hacia ellos de una manera muy rápida o la otra de que se ubiquen en ciertos lugares donde hay según se refiere esa unión entre las energías de la tierra y del universo creando un vórtice energético que le permitiría a esa persona en ese momento como que adentrarse por un tiempo determinado hacia el futuro o hacia el pasado esto es muy importante porque hay cientos o miles de historias en todo el mundo que hacen referencia hacia los seres mágicos aquellos lugares donde ellos habitan y que si tú estás ahí en el momento adecuado tanto puedes ver el futuro reitero como puedes ver el pasado aquí también hay algo que debemos siempre de tomar muy en cuenta todas las historias de los actuales contactados con seres extraterrestres que les permiten estas entidades llegadas de otras partes del universo visualizar el futuro siempre siempre ha sido el futuro y a lo mejor nos preguntamos por qué motivo el futuro siempre es lo que queremos ver porque queremos saber cómo vamos a morir qué día a qué hora es realmente la incógnita que siempre queremos cada uno de nosotros resolver me moriré de viejito estaré enfermo será en un accidente será en una catástrofe en dónde en dónde voy a morir pero aquí en el caso de los contactados que también les digo ustedes permiten ver el futuro nos hablan de los grandes cambios que habrá en el planeta pareciera que ellos los extraterrestres están netamente enfocados hacia lo que le va a ocurrir a nuestro mundo y no tanto a los seres humanos aunque si hay casos en donde dicen los seres humanos se tienen que preparar para los tiempos venideros tiempos donde la configuración de los continentes cambiará los volcanes reventarán caerán grandes piedras ardientes del espacio exterior habrá realmente una gran revuelta a nivel planetaria que arrojará todo esto que les acabo de mencionar arrojará que millones de personas en todo el planeta pues mueran en todos estos grandes cambios muchos asegurarían que son cambios que se van a dar de la noche a la mañana pero no es así porque la evolución normal y natural de nuestro planeta no es de que de una noche a otra todo cambie y de repente el cielo se arrojó y de repente exploten todos los volcanes no sino se tendría que dar ciertas alteraciones a nivel sistema solar para que eso ocurriera de la noche a la mañana por lo tanto les puedo mencionar que los seres extraterrestres los seres intraterrestres y los seres mágicos serían aquellos que en determinados lugares de poder o bajo ciertas circunstancias que son la aparición de estas luces misteriosas que las personas el testigo logra visualizar tanto el pasado como el futuro y es que si hay algo cierto en esto que nos comentaba Johanan y los viajes en el tiempo es que es muy importante los mensajes siempre tienen algo que decir algo que anunciar y Alejandro yo quisiera preguntarle si precisamente en esa aparición de Versalles que es la nota que veíamos al inicio hubo algún tipo de mensaje aparte de consolidar por supuesto lo que nos decía Esteban que vieron a María Antonieta allí en ese viaje que realizaron estas dos mujeres Bueno lo más inquietante a propósito a mí estos casos que son históricos realmente siempre me han apasionado y son a los que yo le doy mayor veracidad cuando Charlotte Moverley y Eleanor Jordain pudieron realizar esta especie de viaje en el tiempo eran para entender el contexto dos docentes británicas unas mujeres con cierto prestigio con cierta formación y educación estaban realizando un periplo estaban caminando en Francia a propósito esto también se le conoce como el incidente de Petit Trianion y algo que me llama mucho la atención es que de un momento a otro ellas describen un sentimiento de irrealidad una especie de opresión en sus cuerpos como si estuviesen en una dimensión muy diferente a la que se encontraban en ese momento y sobre todo algo muy particular y que para mí le da mucha veracidad a este caso comienzan a describir de manera muy vívida una serie de personas que comienzan a encontrarse en el camino personas con un atuendo apariencia y lenguaje de finales del siglo XVIII a propósito estas mujeres pues nunca habían vivido no habían vivido desde luego en esa época tampoco había tanta información como hay hoy en día para intentar dilucidar cómo hablaban los franceses en ese entonces y hay algo muy particular la Asociación de Investigación Psíquica investigó este caso le dan bastante veracidad y ellos lo denominan como un caso de retrocognición es como si estas mujeres ya fuese a través de su conciencia o físicamente en efecto hubiesen podido viajar a Francia a finales del siglo XVIII bueno yo hay algo que quiero decir acá y es que me parece muy interesante todo lo que surgen todas las narrativas las historias y que se mantienen hasta hoy en día el viaje en el tiempo por un lado presupone la idea de que en el futuro tienen tanta tecnología o en el presente que se puede ir hacia atrás pero bajo estas otras visiones o estas representaciones me corregirá Alejandro y también Johanan siento que también se mezcla un poco con esa historia que también hablaba Johanan que es una tradición por ejemplo de los lugares mágicos entonces en el viaje en el tiempo por ejemplo también se da gracias a la mística entonces eso lo que decía Johanan por ejemplo en la tradición europea se habla de la noche de San Juan el encuentro con los duendes las hadas de ver esa otra realidad y también muchos místicos por ejemplo hablan del viaje en el tiempo cuando entran en trance chamánico y utilizan plantas como el yagé la ayahuasca el peyote es que el viaje del tiempo tiene esas dos vertientes una narración mística casi espiritual y la otra que es más de la ciencia ficción hay algo muy interesante sobre eso Esteban y es uno de mis casos favoritos Gil Pérez un guardián del palacio real en Manila Filipinas un hombre que despertó o sea se acostó a dormir despertó al día siguiente en Ciudad de México un hombre que quedó realmente sorprendente al observar esto al hombre lo arrestan las autoridades españolas en aquel entonces en el país de Johanan y meses después cuando llega un barco de Manila Filipinas los tripulantes reconocen haberlo visto en Manila para mí uno de los sucesos más desconcertantes y que a propósito está documentado en algunos archivos en Sevilla España Johanan ya nos vamos a comerciales pero creo que querías decir algo respecto al apunte que estaba dando Esteban anteriormente así es que muy brevemente el asunto del uso de las plantas sagradas también nos va a llevar a conocer ese futuro y hay que recordar que muchas de las antiguas civilizaciones cuando ingerían estas plantas sagradas y por lo tanto en rituales especiales con personas especiales podían ellos acceder para la solución de problemas en el ámbito social cultural y también de la salud así que hay que entender que nuestra mente de alguna manera si logramos hacer ese contacto con esa mente maestra como yo lo nombro podremos descargar información que nos ayudará a entender nuestro presente pero sobre todo saber qué es lo que va a venir en ese futuro bueno señores muchas gracias ya volvemos después de estos comerciales aquí a más allá continuamos en más allá yo quiero que ustedes sigan opinando a través de nuestro numeral de hoy que es viajeros más allá sobre qué piensan de estos casos que le hemos presentado de todo lo que les hemos comentado el día de hoy pero quiero contarles compañeros que si hay una historia que me parece curiosa hablando de viajeros del tiempo es una fiesta que se le ocurrió hacer a uno de los científicos los físicos más importantes que hemos tenido en nuestra historia y fue Stephen Hawking resulta que el 20 de julio del 2009 este señor intentó hacer un experimento bien particular y en la universidad de Cambridge lo que hizo fue preparar una fiesta en la que tenía champaña porque era su bebida favorita y en la que los invitados eran nada más y nada menos que viajeros del tiempo lo que él pretendía hacer con este experimento era darse cuenta si realmente existían o no estos viajes en el tiempo si las personas podían llegar hasta su fiesta y cuál fue la conclusión pues que nadie nadie llegó hasta ahí sin embargo a través de algunos documentales y también dentro de su libro él dejó establecido que él sí creía en la posibilidad de que el tiempo y el espacio se pudieran manejar Alejandro ¿qué le parece esta historia de Stephen Hawking? bueno a mí me parece uno de los experimentos más fascinantes por parte de una de las mentes más brillantes sin embargo y le quiero dejar la pregunta también a nuestros espectadores si usted fuera un viajero en el tiempo usted iría directamente hablar con la mente más brillante y de esa manera descubrir su estatus como un viajero en el tiempo con todo lo que eso implica que las agencias de gobierno lo comiencen a buscar perder su anonimato y demás a mí la intención me pareció buena pero quizás la ejecución un poco errónea este señor Stephen Hawking envió invitaciones posteriores incluso se establece a personas que ni siquiera habían nacido en aquel entonces para que en un posible futuro y si tenían la técnica y tecnología suficiente pudiesen asistir y reunirse con él me parece lleno de muy buenas intenciones sin embargo pues yo al menos lo hubiese hecho de otra forma lo cierto es que hasta el día de hoy no tenemos pruebas de los viajes en el tiempo pero tenemos historias increíbles llegamos al final de más allá señor Johanan Díaz gracias por estar aquí cuál es su conclusión y cómo se llama su canal de YouTube cómo pueden buscarlo usted en redes sociales así es pues en mis redes sociales me encuentran como Johanan Díaz arroba Johanan Díaz y para concluir bueno pues hay que tener mucho cuidado con todas estas historias porque realmente no hay algo que las pueda validar pongo un ejemplo muy claro en las últimas elecciones presidenciales en la República Mexicana comenzaron a salir algunas personas que decían que venían del futuro y bueno pues dijeron que iba a ganar tal candidato que este pero nunca nadie le atinó al que ahora es el presidente de México recuerdo que uno de ellos me retó en redes sociales y le dije mira para que se acabe esto muy simple toma un día después de las elecciones toma una foto a los kioscos donde venden los periódicos que se vean las primeras planas y con eso tráela y faltaban todavía tres o cuatro meses parece para el momento de la elección y esa fotografía jamás llegó ¿qué quiere decir esto? que realmente si hay alguien viajando en el tiempo no se va a andar exhibiendo por ningún lado porque me imagino que ellos esos viajeros del tiempo de existir vienen con agendas precisas claras contundentes de trabajos muy específicos y por lo tanto no van a andar en las redes sociales no van a andar en la televisión no van a andar en la radio no vienen ellos a ser en bajo perfil por todas las repercusiones que nos han dicho los físicos que puede ocurrir al momento que alguien viaje a otra era Johanna llegamos llegamos al final de este programa Esteban lo cierto es que son muchas las historias incluso leyendas que hablan de estos viajeros del tiempo y es que como lo decíamos anteriormente en el programa saber o predecir el futuro saber qué va a pasar con nosotros pues siempre va a llamar la atención en la historia de la humanidad sin embargo pues ahí les dejamos algunas historias para que ustedes analicen en qué creer y en qué no como siempre lo decimos en este programa Alejandro ¿cuáles son sus redes sociales? A mí me pueden seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba Ale Bernal y si les gusta mi trabajo los invito a que se suscriban a Mandragora Misterios en YouTube Yo no sé eso sí antes de terminar entren a Mandragora Misterios es buenísimo ese canal Yo no sé y también al de Johanna a insólita experiencia yo no sé al final si alguien ha podido viajar en el tiempo lo único que sé es que si alguna vez la humanidad tiene esa tecnología ya deberían estar aquí tal vez están aquí tal vez están a su lado por ahora no lo hemos podido probar pero tampoco es improbable nos vemos dentro de ocho días aquí en Más Allá y no olviden que por más lejos que andemos sea el futuro o el pasado siempre habrá un Más Allá se les quiere Bebes Audio que por más lejos más lejos que por más lejos se les quiere Gracias.